Él es trabajador y confiable, fuerte, es el hombre ideal. Hola. Bueno, en realidad son dos. Time to wake up. Y juntos serán la combinación perfecta para ayudarte a crear la casa de tus sueños. I'll find the perfect property. I'll fix it and I'll finish it. Porque a veces un solo hombre no es suficiente. Hermanos a la obra. Solo aquí en Discovery Home and Hell. ¡Gracias!